de la Vuelta a Antioquia. La segunda fracción se llevará a cabo este jueves con el recorrido entre Santa Fe de Antioquia, Anzá, Bolon Bolo, Peña Liza, Hispania, Andes y Jardín sobre 133.3 kilómetros. Es una etapa bastante exigente, muy rápida, el recorrido muy duro y gracias a Dios aquí al final me sentí muy bien y pude ganar la etapa para mi equipo. Sí, era una fuga digamos que ideal como dices tú y hay muchos hombres peligrosos de cara al título final y nos pusimos de acuerdo que es lo más importante y logramos llegar aquí a Santa Fe de Antioquia con una buena renta.